En Cienfuegos se vivió también una intensa jornada de domingo, donde los casineros de varios municipios se dieron cita en el cubanísimo Gartex para aportar al récord. Luego de un año de preparación, el resultado fue positivo. Llegaron los municipios de Cumanayagua con su rueda de casino El Basilón y el municipio de Palmira, que vino de invitados con la rueda de casino de niños, pequeños y gigantes. Ha sido un proceso que ha levantado mundo, que ha movido ciudades, municipios, pueblos, personas, que hemos dado talleres de creación, los profesores que estamos a cargo, yo acá en Cienfuegos, el profesor Juan Viera en el municipio de Cumanayagua, la profesora Dariana Costa en Aguada, que es otra rueda de casino que tenemos con explosión de barrio, que lo está haciendo este evento allá en Aguada de pasajeros. Con independencia de la marca que distingue ahora a la isla, el objetivo fundamental es retomar el son bailando casino. Y esto se logró al ritmo de orquestas como van a de primera a Dalberto Álvarez y el hito revés. Empecé aprendiendo, dando mis primeros pasitos desde enero, fue que empezamos en la escuela, y nada, hemos ido evolucionando poco a poco, todo el grupo, se han ido sumando más personas, y el grupo ha ido creciendo y cada uno dando lo mejor de sí. Y encontrarme con esta gama artística, esta gran locura que existe aquí de Retomando el Son, ha sido realmente una experiencia bonita. Y como siempre, como usted lo dijo, el casino es un baile popular que nos llega bien tomado de la mano, y donde mejor, si no es Cuba, para hacerlo sentir que realmente está vivo. Es el casino un baile popular que tuvo su aparición en los años 50, pero que en cada comunidad aún vive. Aliana Armas Enriquez, Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!